Mucha fuerza. El señor se llama Mambo y Sabor. Mambo. ¿Están grabando todos? Y Mambo y Sabor bailan así. 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 ¡Vamos! 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 Amigos, soy diabética, por favor. Ellos fueron mambo y sabor. ¿Estaban listos, pues? Más de la sigla, por favor. ¿Cuánto? 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 Ok. Muchas veces, menos es más. Para mí se me hace muy saturado. ¿Cuánto? Y está bien. Todo lo... Pero necesita mucha limpieza. Mucha limpieza. Y está perfecto. Para tanto adorno. Para tantas organizaciones. Para tantas organizaciones. Para tantas organizaciones. Política. Porque si no, satura. Demasiado. Se me gusta. Por ende, hubo muy mala correlación. Hubo muchos problemas con el vestuario. Que se masuraron ustedes. Hubo muchos problemas en el vestuario. La técnica urbana. La técnica urbana. Esa es sucia. Y eso lo hemos hablado en todos los años. A Dios. Pero a mi no entiende. Ok. Si se van a experimentar. En hacer otro tipo de movimientos. O un tipo de música. Dentro de sus biografías. Hay que estudiar. Hay que pulir. Hay que trabajar. Hay que apoyar.